Bueno, ahora vámonos con otra controversia porque resulta que Niurka Marcos arremetió contra la tía Lucía Méndez a raíz de este reality show de Siempre Reinas, pues le ha llovido a Lucía Méndez por todos lados y también con sus propias compañeras. Ese es el caso de Niurka que arremete y la califica a Lucía Méndez de prepotente por tratar mal a la gente de producción, por tratar mal a los meseros y mira, es que estas dos cosas sí están dentro del reality. O sea, no son secretos o que le contaron a Niurka, no, es que en el reality se ve cuando la tía Lucía maltrata a un mesero porque le está tapando la luz y maltrata a gente de producción. También eso se ve, eso también se ve y se escucha. Entonces, por eso Niurka, que vio el reality, la critica y dice que no se vale la prepotencia. Y en esa parte tiene razón Niurka, la verdad. O sea, sí, yo creo que esas cosas se vieron muy mal. O sea, para la gente que estamos viendo el reality, es desagradable ver a Lucía diciéndole cosas a la gente que está trabajando, ¿no? Sí, entonces no será parte del personaje también, del personaje de Digo que dice que le tocó interpretar. Probable, sí, pues sí, muy probablemente sí, ¿no? O sea, ella se metió tanto en personaje que barría con compañeras y barrió con gente del... Que además son actores, o sea, no es que sea un mesero real, son actores. Las personas que están ahí son extras, ¿eh? No es que es una cosa ahí genuina, todo y orgánica. Y entonces, también Niurka arremetió contra Lucía y dijo que no es la diva de México, sino que es una estrella de antaño. Así la mencionó Mamá Niurka. Ajá. Y aparte del montón, porque dijo que como ella hay muchas. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues la despreció prácticamente también Niurka Marcos a Lucía Méndez por lo visto en el reality. Ya hemos comentado que sí, pues no le suma mucho a Lucía, la verdad. Dicen Jesús que está deprimida. Lucía Méndez, que está pasando por un momento de un poco de depresión, porque una cosa es grabarlo y otra cosa es ya verlo y ver las reacciones del público. Y parece que sí fue muy negativa la reacción de la audiencia y eso la tiene triste a Lucía. Pues fíjate, ha pasado por momentos en su carrera tristes o dramáticos, como aquel que menciona también en el reality, ¿no? Cuando la relacionaron con los narcos satánicos y en aquel momento, bueno, pues luego, luego salieron a dar la cara por ella. Pero ahorita ya no tiene Televisa, ya no tiene una empresa que la respalde y que se encargue de limpiar su imagen. Entonces, sí, pues está como más difícil. Sí, como que son otros tiempos, ¿no? Y ahorita la gente pues puede generar una opinión a través de un reality, que además los realities, y lo comentamos ayer, son muy intensos, ¿no? Es como jugarle al Chivas América, o sea, ahora sí que en fútbol nunca lo vamos a poner de acuerdo, ni en religión, ni en política, ni en realities, porque pues la gente se pone muy, muy, muy choqui, ¿no? Con los reality shows de este tipo. Mira, dice TTSB, el show y Lucía fue por lo menos protagonista, ¿no? La otra sí es una del montón. Ya ves que ayer hablábamos de New York ahí, porque está pues como un poco enojada o mucho con Juan Osorio, porque pues no la dejó brillar. Entonces, supuestamente iba a ser estrella de telenovelas con Ernesto Alonso y pues le truncó la carrera. Entonces, a lo mejor también hay un poco de envidia y por ahí no te extraño. Claro, frustración. Oye, ¿te acuerdas de Azalia? Ah, como no, la negra. Ajá, que era, que fue la lady de Polanco, que fue una participante de Big Brother, muy polémica. Pues ella también arremetió contra Lucía Méndez. Mira, le escribió, estoy viendo siempre reinas y arroba Lucía Méndez oficial. Es un verdadero asco de persona. Es de verdad mala, por eso su soledad. Y me declaro fan de la cantante dulce, gran señora y artista. O sea, Azalia ya se metió también en el tren del mame. Oye, pero ¿y la sangrita de qué lado de la boca le salió a Azalia? Porque pues, como muy buena, muy buena, no fue en el reality en el que estuvo. Y pues, oye, fue la primera ley de Polanco, ¿cómo trató a los policías? Recordarás que les puso hasta nombres asalariados y que no sé qué. Yo soy Azalia y yo soy la chucha cuadrera de que estamos hablando, Azalia. Pues Azalia parece que no tiene memoria o tiene memoria muy cortita. Y mi reina preciosa, bebé, tienes cola que te pisen, chiquita. Acuérdate que en la casa de Big Brother, en la primera edición, fuiste la más grosera, ordinaria y vulgar de la casa. Luego, como dices tú, cuando fue la ley de Polanco, pues fuiste clasista. Ya discriminaste a las autoridades cuando tú estabas cometiendo un error y ahora resulta que, pues, ella es una santa. Porque como se atreve a juzgar, pues yo supongo que ella se cree una santa, ¿no? Porque ella le dice a Lucía que es un asco de persona y mala. Bueno, Azalia, pues, como dices, tal vez esté sangrando la boquita. Claro, fue la primera ley de Polanco, imagínate, fue el modelo de las que vinieron después, pero creo que nadie la ha podido superar en el clasista, racista y mamona. Exactamente, entonces, pues que le baje dos rayitas. Con la rienda, con la rienda. Que le baje cuatro rayitas, con dos no es suficiente. No, aparte, pues, sí, oye, con la colota que tiene larga que le pisen y todavía se atreve a hablar descarada, descarada. El comal, el comal le dijo a la olla, dice Mariana, pues, el burro hablando de orejas y todos los bichos de la abuela que se nos ocurran. La primera ley de Polanco original, claro. La que le dijo, la que le dijo a salariados de miércoles, grosera, ya se le olvidó, dice Raúl, exacto, asalariados y de miércoles, o sea, no nada más la primera palabra. Fue súper ordinaria, fue la más ordinaria de las ordinarias cuando se enfrentó a la justicia, ¿no? Y, ay, ay, de veras, o sea, vergüenza deberías de tener mujer, ¿no? Pues sí, 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 sí. Pecaremos, Nierka. Ya nos cambiamos de bando ahorita. No, ya Nierka lo que dijo es pecata minuta. La mamá Nierka es para ponerle una veladora. La mamá Nierka. Ay, la mamá Nierka es la máxima. Nada más que luego se me le van las cabras al monte. Pero yo, yo, al personaje Nierka, yo lo amo al personaje, ¿eh? Porque es un personaje, además. Exacto. Dicen, por aquí ahora resulta que Dane está bueno que se salió solito, dice Laura. O sea, no le creemos. Para la noche acabamos solito. Es.